Bien, creo que ya... Aunque es una casa, es una casa en realidad ¿Por qué hay una cueva dentro? Vale, segunda casa de las arañas despejada Estupendo me parece Se acaba el primer día Bien ¿Qué más cosas nos da tiempo a hacer? No muchas ¡Ah, sí! Hay una cosa que sí que hace falta hacer Esto Abuela Artoca Ocarina te necesito ¿Hacer trampas en las carreras? ¡Ah, mierda! Estamos en el primer día Podría hacer la misión de lo de la leche Nah, no merece la pena Puedo comprar leche en el bar Lacto De todas formas, en cualquier momento ¡Ah, qué demonios! Voy a gastar mi megabomba Para entrar en el rancho Romani antes Porque no quiero reiniciar otra vez Ni hacer que sea el tercer día Ni pollecer Al camino Lacto Derechos Quiero... Nada más que para hacer trampas En un minijuego de mierda Nada más que para eso El Deku del cañón Compraré la poción azul Sí, sí, sí Cierto, cierto La poción azul Ahora que puedo sacar más pelas Las sacaré Pero bueno Por ahora Vamos a aprovechar Es el primer día Todavía nadie ha secuestrado a nadie No alienígenas No... No nada Te apetece que hagamos el trabajo más rápido ¿Qué te parece? ¿Y te interesan unos cuantos bichos? Claro que sí, mira Mira qué bonitos Te los vendo Lo del escudo espejo Hoy no me va a dar tiempo a hacerlo Evidentemente lo haré Porque es obligatorio Es obligatorio, ¿verdad? Estoy casi seguro De que el escudo espejo Es obligatorio Para pasarte este juego Eh... Navidad Los fuegos artificiales Y se nos hace de noche Máscara bomba Máscara bomba para eso Pero bueno Que cachada tenéis ¿Tú has visto el tamaño del pedrusco? Básicamente Lo de ser Goron con eso Era para hacerlo De la megabomba del laberno Ah... Es de noche ¿El minijuego estará? Voy a probar Era aquí Bien Parece que sí Vamos a ver Antes de nada ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Venir solo aquí por la noche Leíste el cartel Este canódromo de mamá Muyán ¿Qué es una caraposa? Pero la apuesta menos Son 10 rupias No ¿En serio? No Porque quiere usar chetos La mágica de la verdad Sirve para hablar con las Estatuas de la verdad Las que tienen el mismo diseño del ojo O para hablar con los animales ¿Cuál tiene el espíritu del deportista? Mi cabeza Me acosté muy tarde No había estado huyendo A la luna toda la noche Se fue de juerga Toma por culo el perro este Necesitamos un vencedor Creo que puedo ganar Pero también puedo perder Con ese espíritu No llegamos a ningún lado Toma por culo No te mereces ni participar La otra vez ganó uno de los blancos Pero creo que es al azar Aunque no estoy seguro Estoy cansado Me voy a tomar el día libre No puedo decir Madre mía Toma por culo el perro No vales nada Así no me equivoco Tú Soy demasiado viejo para esto Me da la paza derecha Y la trasera Perro Con tu amigo Fuera Tú estás mirando a los de fuera Creo que te quieres unir a ellos ¿Verdad? ¡Oh! Estoy aquí por mi meja No hay modo que ¡Uh! No hay modo que pueda perder Guay Tú Tú tienes buena pinta Probablemente sea este Ah ¿Qué voy a tener que hacer? Traer al que Creo que tenía que haber pagado primero Quédate cerca de la puerta No te alejes mucho Creo que ese puede ser el vencedor ¿Qué quieres? ¿Quieres ver una carga de perro? La apuesta mínima son 10 rupias Sí que quiero Entonces primero entro Y dije al perrito Que piensa que corre más rápido Y traelo aquí Vale, bien Te he dejado cerca Estoy aquí por mis cachorros No hay modo que pueda perder Aquí está ¿Quieres este perrito? Sí Si el perro que me traes Llega al primero Triplicarás lo que apostaste Con la segunda posición El doble Bla, bla, bla ¿Solo me gano pasta? Da igual Son chetos Los chetos son buenos ¡Ah! ¿Cuántas apuestas? Lo apuesto todo 90 Sí Creo que podría haber apostado 99 Pero Espero que sea el que gane Ganó uno blanco la otra vez Aunque el perro dorado No me inspira confianza Va al primero Vale, pinta bien la cosa Pero ya verás Seguro que lo hacen la juja Y el ¡El azul! Creo que cogí el azul la otra vez Y no hizo ni el huevo Azul, vete a la cola Ahí estás Ahí estás en la cola Topo culo azul Parece que eligió bien No sé Puede ser No sé Espero que sí El perro miente Puede ser Todo el mundo miente A ver Madre mía Por lo menos está Por lo menos está En el desmarque Por lo menos está En la gente que se ha ido No está No está en el pelotón Perro vas tercero El tercer puesto me da Nada Perro Perro No hay forma de que pierda Me va a comer tus cachorros Uno por uno Cabrón Mi Pasta Mi querida pasta Tercero me das algo Recupero lo invertido No El azul sabía yo Que quedaba último El puto azul Que me la lió Bien Me devuelve lo que aposté Quiero jugar otra vez Sí Pero esta vez Voy a coger mejor Me cago en el perro blanco Todo ha sido culpa tuya Seguro No sé si eres el mismo Pero Oye creo que puedo ganar De eso nada Creo no me vale Oye puedo hacerlo muy bien Ah Por culo El dorado Tú no vas a hacer nada Es mejor de lo que pensaba El azul Oye puedo hacerlo muy bien A ti te conozco cabrón No me siento muy diferente De lo habitual No sé que quiere decir con eso Así que a tu casa también También es bueno Si puedo hacer eso habitualmente Puedes ser un buen perro Oye creo que puedo ganar Todos creen que pueden ganar No me vale un puedo ganar Tú eres tonto Y en tu casa no lo saben Tú te vas para afuera Maltrato animal Que va Pero El maltrato animal Está Está permitido Siempre que se trate Deportivamente Hablando Claro Me siento imparable No creo que vaya a perder Vale Tú tienes posibilidades Joder Puto dorado Estaremos a acercarte Te voy a dejar por aquí Por la entrada No te muevas mucho cabrón Que me la lías Voy a coger al otro marrón Para descartar Oye puedo hacerlo Muy bien Que bien me parece Toma A tu casa El amarillo ha vuelto a entrar Se da cabrón Demasiado viejo Pero Tampoco Amarillo Creo que he dicho Que te vayas a tomar Por culo Creo que Con estos calcetines No puedes pasar Fuera Joder Todos creen que pueden ganar Pero Con creerlo No me vale Creo que el marrón este Es el que tenía buena pinta Tú estás corriendo Tú estás correteando Tú pintas Tú pintas bien Vale pues no Estamos descartando En proceso de eliminación Vamos a dejar a los mejores Y luego ya Pito pito Golito No puedo producir el futuro Así que no sé Cómo lo haré Pues no me vale No me vale A mí eso no me vale Lo haré bien Sí Me duele la tripa A tu casa El marrón por ahora es el que mejor pinta Estoy cansado Me tomo un cubata Y más Me decían que no tenía pelotas Mis cuatro patas Me parecen más ligeras De lo habitual Este no lo va a hacer mal Probablemente Que me quedan cuatro perros Vamos a ver Qué opináis vosotros De la situación actual Hoy creo que puedo ganar Sí Me parece muy bien tu entusiasmo Pero te vas a la mierda Y tú Estoy aquí por el cachorro No hay modo que pueda perder Esto antes Esto antes no me ha valido Así que a ti te jodas Vas a ser tú Vas a ser el marrón Está imparable Está que lo tira Perdón 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 Que sí, que sí Estás imparable ¿Puedo hablar contigo? Quiero este perro Ah, de tercero al quinto puesto Recupero los jugados O sea que no me juego nada Porque Si dicen una frase buena En el pelotón de adelante Siempre van a ir Quiero apostarlo todo esta vez Esta vez sí Esta es la buena Ah, no puedo apostar 99 90 es lo máximo Venga Quiero forrarme Quiero forrarme Quiero ser un rico Desgraciado No es una buena salida No te voy a mentir Pero bueno El azul sabemos que se está tirando un farol Pierde el fuelle Enseguida Mira como se empieza a desinflar Míralo Ahí va, ahí va El azul y el amarillo Los únicos que ponen distintos Siempre los ponen para engañar Para que los cojas Porque son distintos Y luego no hacen ni el huevo Nunca Vas bien Pero al otro se la liaron En la última recta Así que Mete el turbo No Gris Gris Oh Uh Dinero Kachink Kachink Dame todo tu money Oh Menuda suerte Ha llegado en primera posición Primera posición Ganaste el triple Que apostaste Son 200 ¿Por qué te emocionas tanto? Te estoy 270 rupias Para mí Bien hecho Has ganado 150 rupias Que te doy un premio especial De bonus Ahí el bonus Te doy un trozo de mi corazón No sé si quiero un trozo de tu corazón Le cojo cuatro trozos Cada nuevo contener Creo que es mi primera pieza Eso es todo por ahí Así que date piso y vuelve a casa Vale Estupendo Bien Vale Creo que ya no tenemos utilidad Esta movida Solo para quitármela Y ponérmela así rápidamente Inquedantemente Lo cual es bueno Bien Ahora Voy a tener que volver a la ciudad A volver a comprar otra bomba Pero la voy a comprar Con todas las ganas del mundo Porque ahora soy ligeramente más rico Y ser ligeramente más rico Siempre es bueno Compraré la bomba Y dejaré preparado las cosas Para el Para aventurarme al pozo subterráneo maligno Del cañón de Ikana Pero no lo voy a hacer hoy No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo A hacer el cañón de Ikana Pero el cañón de Ikana Es largo Recuerda O sea el cañón de Ikana El pozo de Ikana ¿Cómo se llama? El laberinto de los ¿Cómo se llamen? Los No sé Algo El laberinto de la gente esa Que son momias Y tal Eso Creo que no me va a dar tiempo A hacerlo porque Era bastante Largo Tenéis que ir Es como un mini Templo Es un laberinto Es básicamente un laberinto Se va a tardar Media hora larga Y no tenemos media hora larga Tenemos un cuarto de hora Con mucho Lo que voy a hacer Voy a volver a poner el agua Para que quede esto más bonito Puede que vuelva A revivir al padre de la chiquilla Pero la vamos a dejar aquí Eh... Sí Mira como me pongo La movida esta Hay algo Más Que Hacer Ahora A ver Primero Si toco la canción de las tormentas ¿Ya qué pasa? Nada Voy a hacer lo del fantasma de super mario otra vez Y el padre de la chiquilla Para dejarlo preparado para el próximo día Castillo de cana y todo eso Siguiente día No queda más tiempo Eh... Te voy a ignorar Fantasma de super mario Porque esto ya lo hemos visto al principio Y yo Tengo hambre Tengo ganas de cenar Así que Eh... Me importa más bien poco Lo que me está diciendo Tú no te acuerdas Pero ya hemos vivido esto Que me toque la canción Que me mates mucho No me mates tanto Por favor Eh... Con esta máscara no veo por qué no Que es la canción Me trae recuerdos de mi hermano Qué triste estoy El agua esta está súper contaminada No deberíamos ingerirla Pero bueno Va... Esto va a caer al río Porque El flujo de agua este Que sale de... Del... Del pantano este O de lo que sea Del manantial Vale que han desaparecido los ejeletos Pero no me lo trago O sea Este agua está súper contaminada No... No es buena idea Pero bueno Voy a comprar la poción azul Eso sí La poción azul la necesito A ver Hemos... Vuelto a poner el agua Y las cosas Y el padre Y eso Eh... Vamos a comprar la poción azul Gracias por tener eso Estoy haciendo negocios en este cañón No debe ir al extremo Del cañón El su lugar está embrujado Si no tiene nada que repegar a los demonios Lo atraparán Los romanos dicen que los demonios Solo temen aquello que les parece Necesito ninguna poción azul Por si le maldicen Un trago son 100 rupias Sí Necesito una poción azul Por... Esto Lo tendremos que hacer El próximo día La poción azul Y El... ¿Qué necesitaba más para... ¿Qué he cogido más? ¿Qué he cogido más? Eh... ¿Qué hace de nuevo? Lo he utilizado Sí La poción azul la necesito para una misión después Los bichos no Los he cogido sin querer Necesitaría también 5 judías mágicas Que me las vende Otro de los mercaderes Estos ¿Dónde? ¿Dónde me venden las judías mágicas? En... Creo Me voy a fijar Creo que en el lago En el lago Me venden judías mágicas Vamos a volar al lago Y a ver si tengo razón Necesito 5 judías mágicas Para... El próximo día Voy a hacer la preparación ahora Porque tenemos un ratillo Judías mágicas En el... Pantano del sur Me parece No tengo el... Oh, madre mía No tengo el escudo de espejo Porque eso viene después Me lo venderá Si soy Deku Seguramente Tiene que ser Deku Para que me lo venda Dale la escritura del océano Al Deku Buen trabajo No lo he hecho hace media hora Incluso más Gracias por pararse aquí Mi negocio está orientado Vamos a la clientela Deku Ya lo sabía En estos momentos Para hacer negocio Bla, bla, bla Negocios, negocios, negocios Negocios Judías mágicas 10 rupias Bien Quiero muchas Me vas a vender de una en una, ¿verdad? Me vas a vender de una en una Me está vendiendo de una en una Vamos a cortar aquí Compraré 5 judías Podéis creerme Voy a comprar 5 judías Que no cunda el pánico Vamos a cortar aquí Seguiré comprando las judías de una en una Podría comprarlas mientras hablo Pero no lo voy a hacer El próximo día Iremos al laberinto Lo que sea Lo que hay en el pozo de Ikana Que ni siquiera sé si lo he mirado El próximo día Nos vemos la próxima semana Ya sabéis Los sábados Live stream En Twitch Y esas cosas En descripción hay cosas Mirad la descripción Hay cosas Cosas No sé cuántas he comprado Puede que las haya comprado ya todas Y lo estoy viendo igualmente Pero Próximo día Mejoras más Venga Nos vemos entonces No salen las texturas Por cosas del pared de texturas Ya sabéis Hasta luego ¿Verdad phe?